y menos localista, me explico, es decir, los esfuerzos se deben de centrar en trabajar todos en pro de una marca, esa marca existe, esa marca se llama Galicia, y lo que no debemos de dispersarnos en utilizar cada vez más submarcas o otras marcas en función de querer tener ese protagonismo localista y defender una marca global. Eso no quiere decir que uno no tenga que tener en cuenta su propia identidad o su identidad de geodestino, como se da en llamar hoy, pero nos iría mejor si todos remásemos bajo una marca que está definida, y es Galicia. De todas formas, bien es verdad que en grandes destinos turísticos del mundo, a veces lo son, no solamente por sus encantos, que efectivamente lo tienen, sino porque hay una gran publicidad gratuita que se produce en esos destinos. Uno cuando va a Londres, a París, a Roma, a Nueva York, a cualquiera de estas grandes ciudades, que sin duda tienen muchísimo encanto, pero claro, es que prácticamente todo ya se nos ha vendido a través de los medios de comunicación, películas, spots publicitarios, que ya recrean esas zonas, con lo cual, claro, esas grandes ciudades prácticamente no tienen que hacer nada. Quizás, claro, si alguno de nuestros destinos apareciese más en este tipo de, en fin, en anuncios, en películas, sería todo más fácil. Sí, en redes sociales también, el apostar más por el tema de redes sociales, que son un canal hoy muy importante de puesta en valor de una marca y de dar a conocerlo. Es evidente que efectivamente falta mucho. No quiere decir que aquí, en la comunidad autónoma, en Galicia, no se haya hecho, a través de los organismos existentes, organismos públicos, a través de Turgalicia, se han hecho unas campañas encomiables, en las que no se ha escatimado esfuerzo, pero, bueno, siempre existe la posibilidad de mejorar, ¿no? Y la posibilidad de mejorar viene dada también mucho en conseguir algo que es muy importante en el sector turístico, que es la implicación de la propia población. La población, es decir, Galicia, tiene que creer en sus propios recursos, la población gallega. Es decir, aquí no tenemos que dar por sentado de que en Galicia tiene recursos y que esos recursos no hace falta el comunicarlos, el darlos a conocer, que ya por sí que ya los tenemos. Esa es la mentalidad que pienso que tenemos aquí en Galicia y que tenemos que no erradicarla, sino que tenemos que plantearnos que, aparte de que las administraciones hagan su labor promocional, el propio gallego tiene que hacer también su propia labor de comunicador y de promotor de los servicios y productos que nosotros tenemos, y no considerar que es algo que, como es tan cotidiano, pues que no tiene importancia. Es decir, creernos nosotros en nuestro propio producto. O sea, que quizá, aparte de la promoción, que a lo mejor es mejorable, nos faltaría un poquito de amor propio. Más que amor propio, el tener, sí, el orgullo de identidad de marca, es decir, la marca es Galicia y Galicia, Galicia vende con los encantos que tiene, con lo que aporta desde el punto de vista de atractivo patrimonial, cultural, de naturaleza, etcétera, y está el componente, vuelvo a repetir, el de la población, que se lo crea de que tenemos un producto que es un producto vendible y que está infrautilizado y que para ello, pues, tenemos que esforzarnos todos, no solo la administración, sino todos, en abrirnos a ese canal que nos ofrece el turismo y no a considerarlo. Hay una parte de la población que es, no digo que sea estética con respecto al turismo, pero lo ve como un mal menor, ¿no? Es decir, bueno, pues esta es la posibilidad cuando no nos queda otra, ¿no? Cuando no es así, es decir, el turismo, el turismo es una parte muy importante del producto interior bruto, no solo de Galicia, sino de España. Entonces, debemos de ser un poquito prácticos en ese sentido, es decir, de que saber que ahí nos estamos jugando también las castañas, valga la expresión. Económicamente es mucho dinero. Quizás estos mercados con tantos millones de posibles visitantes, como puede ser China y la India, países que tienen más de mil millones de habitantes, ¿sería quizás objetivos, a lo mejor, de campañas turísticas más fuertes o es muy complejo este tema? Es complejo, es decir, son países muy complejos, se están haciendo, de hecho, de hecho, aquí en Galicia, Turgalicia, ha apostado por un mercado en su día que era el mercado japonés, pero son unos mercados que el tipo de tratamiento es muy especial. Hay que llegar con unos paquetes ya muy elaborados y no con estos países no puedes trabajar con improvisación. Tienes que tenerlo todo muy detallado y muy mimetizado todo para que no existan... Y después existe también el componente de la diferencia que existe en la mentalidad oriental, la mentalidad europea en la que nos tenemos... Es decir, por ejemplo, en temas de gastronomía, nosotros en temas de gastronomía tenemos una potencialidad increíble para ofertarle a esos países, pero tenemos que adaptarnos, digamos, a sus gustos. Es un poquito lo que hacen grandes cadenas, por ejemplo, la ropa como Inditex, que se adapta al mercado en que hay. Vamos a seguir un poco, si vale, Francisco, con ese tema, pero antes vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. ¡Gracias!